En Oaxaca, uno de los 31 estados de México, ubicado en la región suroeste del país, limitando al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Guerrero. La gastronomía refleja un profundo vínculo con la historia y la cultura ancestral. Este estado, reconocido por su rica herencia precolombina, sus impresionantes arquitecturas coloniales, como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y su deslumbrante naturaleza, se distingue por una práctica culinaria que puede parecer inusual para muchas personas, el consumo de insectos. Aunque en México se consumen insectos en los estados del sur, centro y suroeste, Oaxaca se destaca por ser el lugar donde más se consumen insectos en todo el país, por encima de Guerrero, Puebla y Veracruz. ¿Por qué en Oaxaca adoran los insectos? De eso hablaremos en el video de hoy. El consumo de insectos en Oaxaca no es una moda pasajera, ni una mera curiosidad cultural, sino una tradición que tiene sus raíces bien enterradas en lo que es la historia de México. Antes de la llegada de los europeos, las culturas indígenas como los aztecas, mixtecos, zapotecos y otras más, ya incorporaban los insectos como una parte esencial de su dieta. Acompañados de otros alimentos básicos como el maíz, los frijoles y el chile, los insectos proporcionaban una fuente rica de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales, que complementaban perfectamente la dieta tradicional. México alberga una sorprendente biodiversidad en términos de insectos comestibles, con 549 de las 1,681 especies de insectos reconocidas como comestibles a nivel mundial. En Oaxaca se utilizan 26 variedades de insectos en la gastronomía local, lo que subraya la importancia de estos organismos en la cocina regional. Oaxaca tiene una gran biodiversidad, lo que permite la recolección de una amplia variedad de insectos comestibles, como chapulines, gusanos de maguey, chikatanas, entre otros. La abundancia y variedad de insectos en la región ha facilitado su inclusión en la dieta local. Entre los insectos preferidos para consumir en Oaxaca se encuentran los chapulines, las hormigas chikatanas, los gusanos de maguey, los cocopaches y los ticocos. Cada uno de estos insectos aporta su propio perfil de sabor y textura, enriqueciendo la experiencia gastronómica. Por ejemplo, los chapulines, que son saltamontes pequeños, son comúnmente tostados con ajo, limón, sal y chile, y se sirven como botana o acompañamiento en diversos platillos. Las hormigas chikatanas, grandes hormigas voladoras recolectadas durante la temporada de lluvia, son un manjar que se utiliza para hacer salsas picantes y aromáticas. Uno de los ejemplos más icónicos del uso de los insectos en la cocina oaxaqueña es la preparación de gusanos de maguey. Estos gusanos, que pueden ser de color rojo o blanco, habitan en la planta de maguey y son fritos o asados para su consumo. Se utilizan en tacos o como acompañamiento de platos tradicionales. Además, la gastronomía de Oaxaca ha desarrollado productos únicos como las sales de insectos. Un ejemplo notable es la sal de gusano, que se elabora mezclando gusanos secos con sal común y chile. Esta sal se emplea para degustar el mezcal, realzando sus sabores, proporcionando una experiencia culinaria auténtica. ¿Y ustedes han comido insectos alguna vez? Déjenos saber en los comentarios. No olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Darío reporta.